amigos seguidores de música y noticias por cnc del canal córdoba con edison roja quergelen y de mi canal en youtube me encuentro aquí en la ciudad de montería donde en estos momentos estamos observamos aquí uno de los parques que se había sido tomado por los indígenas tender a gatillos para hacer su protesta por más de cuatro meses de tal manera que en el día de ayer 400 de ellos viajaron hacia sus resguardos en el alto sin un y aquí observamos el personal de la empresa de aseo quienes están recuperando poco a poco el parque miguel r méndez de la ciudad de montería aquí observamos como alguna persona aprovecha en la madera de los cambuches que tenían los indígenas para hacer sus casas sus negocios para bueno aprovechando los las personas que viven del rebuste aquí observamos este depósito donde hay cantidad de material reciclable que se está aprovechando precisamente para para el vivir de otras personas que viven del reciclaje aquí observamos el palacio departamental aquí el palacio municipal aquí la catedral san jerónimo de montería y aquí los funcionarios que están haciendo la limpieza del parque para recuperarlo en todo lo que tiene que ver con con la limpieza de este sector de la ciudad de montería aquí observamos la viacrucis aquí observamos la imagen la imagen de aquí están con nosotros las imágenes de miguel r méndez y lo observamos y aquí observamos todavía desechos de los indígenas que durante cuatro meses estuvieron aquí en este parque y que hoy ya se encuentra desalojado y el personal de la empresa de la empresa de aseo hace la correspondiente limpieza a este bonito sector de la ciudad de montería realmente como observamos el parque no no se ve tan parecía que iba a quedar en peores condiciones pero no yo pienso que después de un buen lavado va a quedar totalmente limpio y no 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 lo que habíamos pensado que no era fácil de recuperar en corto tiempo así están las cosas en materia de los indígenas en veracatillos que partieron ayer hacia sus recuerdos en el alto sinú aquí observamos en el parque simón bolívar observamos todavía que hay varias familias indígenas que no se han ido que todavía están en el proceso de de hacer su de hacer su traslado hacia sus respectivos recuerdos y aún nos quedan algunas familias algunos niños jóvenes y adultos que ya se preparan para viajar hacia sus territorios fueron 1.400 los indígenas 1.500 se hablan que llegaron aquí a la ciudad de montería a los parques miguel r mendry simón bolívar y se se apostaron aquí en este sector para protestar por la inseguridad que tienen en sus territorios el fuego cruzado que no los de no les deja vivir tranquilos y por eso ellos decidieron venirse hasta la ciudad de montería aquí al parque simón bolívar al parque miguel r mendes y a otro de los parques de la ciudad con edison roja que la información para música y noticias cnc estamos en tu vida y mi canal de youtube